Bien, ahí se están conectando. Buenas noches, Bianca. Buenas noches ahí con los chicos que se están conectando. Buenas noches. En el Google Meet, como es una plataforma más, digamos, adecuada para estas transmisiones, se ve completo, ¿no? Ahí está nuestro amigo José Luis. Está levantando la mano. No sé si querrás decir algo, amigo José Luis. Puedes prender tu micrófono y comentarnos, a ver. Voy a saludar también a los amigos que están en TikTok. Ya somos 82. ¡Wow! De la noche a la mañana hemos subido rapidísimo. AutoCAD también puedo trabajar con ello. Dice nuestro amigo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Desde Ica. Saludos desde Ica a nuestro amigo Dio. Mándanos el enlace para entrar al Google Meet. Pueden cargar un archivo de los 200 megas. Bueno, no sé qué están preguntando. Estoy yo perdido ahí porque no veo bien la transmisión. A ver, nuestro amigo José Luis quiere comentar algo. Los que estén ahí en Google Meet. ¿Me están escuchando bien, chicos? A ver, ¿pueden confirmarme si el audio está bien? Buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta. Sí, José. Tengo, yo tengo Windows 7. Quiere instalar el 2024, pero no me permiten. ¿Por qué será? Sí, la verdad es que hemos tenido problemas. Parece que hay un tema de, no sé si llamarle compatibilidad, pero lo que pasa es que los sistemas operativos internamente manejan unas librerías. Y al parecer el 2007, ¿no? El Windows 7, perdón, el Windows 7 no tiene esas librerías, ¿no? A pesar de que es Windows 64 y todo, parece que no es compatible con la versión 2024 del SketchUp. Entonces, en tu caso, José, yo te recomiendo que actualices o bien el sistema operativo o en todo caso otra máquina, ¿no? Porque ya el Windows 7 como que es un poquito muy antiguo para las herramientas que vamos a utilizar. Ok, listo. Gracias. Perfecto. Entonces, los que nos están viendo, Jan Vilka dice, ¿cómo puedo entrar a su clase? Entonces, ya, las personas que recién se están conectando en TikTok y quieren entrar a las clases de melamina, en esta clase en particular que es gratuita, escriban en el WhatsApp, ¿no? Pidan información al WhatsApp, acá les voy a colocar los datos, más 51-989-107-351. Ahí les voy a enviar la información, pero no en este momento, ¿no? Ahorita, grábenlo y me mandan un mensaje y ya en estos días posteriores yo los agrego al grupo de WhatsApp. Bien, entonces, arranquemos. Nosotros tenemos aquí una de las herramientas más utilizadas en el mercado, tanto por personas naturales como nosotros, o como arquitectos y diseñadores, ¿no? ¿Por qué esta herramienta se ha vuelto muy popular dentro del mercado peruano y toda Latinoamérica, en realidad? ¿No? Básicamente, por su facilidad de uso, su flexibilidad y también su escalabilidad. El tema de la facilidad de uso tiene que ver un poco con la forma como nosotros interactuamos con esta herramienta, ¿no? Es muy fácil poder moverse, poder crear objetos, poder añadir nuevos diseños, ¿no? Es muy, muy sencillo. Entonces, si nosotros ponemos, digamos, en temas de facilidad, ¿qué tan fácil donde, por ejemplo, 1 es, digamos, fácil y 5 es complicado? El SketchUp debe estar en el 1, ¿no? Por ejemplo, otro programa que es como el AutoCAD, ¿no? Entre el 1 y el 5, el AutoCAD debe estar en el término 4, más o menos, ¿no? Es un poco complicado su uso. El 3DS Max debe estar también por ahí, en el número 4, porque tiene múltiples herramientas, ¿no? Que necesita saber, digamos, mucho aprendizaje para poder dominarlo. Y así, ¿no? Entonces, el SketchUp se ha situado en el, digamos, en la posición número 1 en temas de herramientas tipo CAT, que puedes hacer diseños de arquitectura, puedes hacer mobiliarios. Entonces, gracias a su facilidad de uso. Ahora, el tema de flexibilidad, ¿no? El SketchUp es muy flexible porque nosotros podemos trabajar con diversos formatos, ¿no? O sea, podemos traer de otras herramientas tipo Topo, importarlas al SketchUp y también exportarlas hacia otras herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, un renderizador como Vray, como Twinmotion, ¿no? Nosotros podemos exportarlo para poder seguir trabajándolo. Entonces, esta herramienta es buenísima porque interactúa, ¿no? Interactúa con diferentes plataformas. Ahora, el otro es escalabilidad, ¿no? Es escalable, significa que puede crecer, ¿no? Entonces, la herramienta del SketchUp tiene, internamente maneja el concepto de plugins, ¿no? Entonces, si nosotros entramos ahí a la tienda de plugins del mismo SketchUp, van a encontrar aquí una librería inmensa para poder hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Podemos hacer objetos, generar diseños, ¿no? Entonces, esos plugins te permiten añadir mayor funcionalidad a tu propio SketchUp. Entonces, uno de los plugins que nosotros estamos utilizando dentro de esta herramienta del SketchUp es el sistema matriz. El sistema matriz es una herramienta creada por Melamina 3D y lo estamos distribuyendo de forma gratuita. Con este sistema, ¿tú qué vas a poder hacer? Vas a poder diseñar más rápido, porque diseñar ya lo puedes hacer con SketchUp, ¿verdad? Pero más rápido con el sistema matriz. Luego, también vas a poder sacar el despiece automáticamente, ¿no? Y también vas a poder optimizar para saber en cuántas planchas entras, sin estar tipeando en una herramienta en el celular, ¿no? Yo veo que varios de mis estudiantes dicen, oye, yo tengo el SketchUp instalado en mi celular. Y veo que hacen el despiece manual y comienzan a visitar número por número, ¿no? Y nosotros no estamos para perder el tiempo. Nosotros vamos directo a lo que es esencial, que es el diseño, ¿no? Y toda la información posterior, ya sean digitación de números, cálculos de planchas, ya sea formatos de corte, todo eso sale en automático gracias al sistema matriz. Entonces, esta herramienta está dirigida a las personas que desean hacer proyectos de melamina y a las personas también que son fabricantes de melamina, ya sea estudios de arquitectura, ya sea diseñadores, ya sea ingeniero civil, ¿no? Todo este amplio espectro de trabajos que existe. Bien, entonces, yo actualmente en la página de TikTok y en la página de Instagram hemos subido dos Reels. En TikTok también hemos subido ahí dos videos. Uno para poder instalar el SketchUp por una parte, el SketchUp la última versión, y otro para poder instalar también el Vray. Y en el centro está también para poder instalar el sistema matriz. Entonces, es un requisito que todos los estudiantes que estén acá en este nivel cero puedan hacer la instalación, ¿ya? Entonces, para ello hemos creado este grupo de WhatsApp, que no es un grupo aislado, ¿no? Yo lo que quiero hacer es que sea un grupo en el cual podamos compartir conocimiento. Obviamente, yo no creo ser, digamos, una persona que lo sabe todo, realmente no. Lo poco que yo conozco gracias a mi carrera, ¿no? De ingeniería de sistemas. Yo lo vuelco dentro de este sistema, pero muchos de los conocimientos de estructuras, de formas de trabajo, formas de diseño, salen de las personas que lo hacen día a día, ¿no? De los maestros, de los carpinteros. Ellos son los que realmente alimentan este sistema y yo simplemente lo traduzco para que ustedes lo puedan usar de mejor manera. Bien, entonces, eso es. Vamos a hacer, vamos a ver primero de dónde pueden ustedes instalar los programas, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a instalar los programas. Necesitas básicamente tres programas, el SketchUp, el Sistema Matriz y también el Cutting, ¿no? Aquí están, miren. Necesitamos el SketchUp, el Sistema Matriz y el Cutting. Guido, y estos programas que están adicionales, estos programas que están acá bajito, no los pongo porque esos programas son complementos. O sea, es como el Cutting. El Cutting es un optimizador. El Lepton es un optimizador. El Cutmaster también, así como el SketchUp, que también optimizan, ¿no? Entonces, ustedes si están utilizando actualmente alguna de estas herramientas, es compatible con el curso. O sea, lo pueden utilizar dentro de sus proyectos. Bien. Entonces, para instalar el SketchUp, el Sistema Matriz y el Cutting, van a tener que irse a la página web de Melamina 3D. Entonces, voy a abrir aquí una página, miren. Y aquí van a escribir Melamina 3D. En Google, les va a aparecer así un buscador, ¿no? Les va a aparecer un buscador, ustedes pueden bajar. Y aquí el primer enlace que sale es la página de Melamina. Entonces, aquí van a encontrar algunos enlaces, ¿no? Más abajo está nuestra página de YouTube también. Así como los videos que hemos ido cargando. También tenemos ahí grupos en Facebook, ¿no? Entonces, vamos a ingresar directo a nuestra página, ¿no? Melamina3D.com Aquí tenemos el curso. Vamos a encontrar un menú aquí en la parte superior donde dice Descarga, Certificados, Contacto, WhatsApp y Sorteo. En este caso, yo voy a ir a la sección de Descarga, le voy a dar clic y me va a ir de frente a esta sección, ¿no? Donde tenemos aquí programas como el Sistema Matriz, el Cutting, el SketchCut, Cutmaster, SketchUp Pro 2024. Tenemos programas para render también como el V-Ray y algunos plugins adicionales, ¿ya? Entonces, ¿qué programas te vas a descargar para que puedas hacer tus proyectos? Básicamente, no se escucha, dice. A ver, voy a subir un poquito el volumen, ¿ya? Hola, 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 hola. Ya lo voy a poner por acá, más para que me escuchen más claro. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué programas son los que van a descargar, ya? Primero, el Sistema Matriz, ese es de cajón, ¿no? O sea, si no tienes el Sistema Matriz, no vas a poder, o sí vas a poder, pero te hace demorar mucho, ¿no? La vida se te va a complicar hacer proyectos de melamina. Entonces, yo les recomiendo que sí o sí descarguen el Sistema Matriz. Ahí está, le das clic y ahí esperas un instante y solito comienza la descarga, ¿ya? Y ahí termina. Luego, muy bien, por acá. Luego vas a darle clic aquí en el Cutting, ¿ya? Este de acá, este programita. Le das clic ahí en el Cutting. Acá sí, espera un ratito, no es que sea colgado, ¿no? Esperas un ratito porque el Cutting, el servidor es un poco lento, ¿ya? Entonces hay que esperar todavía a que aparezca el enlace. Ahí está, ¿no? Ya se descargó. Estos programas, el Plugging y el Cutting, son gratuitos, por si acaso, ¿ya? Es para que lo puedas instalar ahí en tus programas. El SketchUp está acá también. Algunos me preguntan sobre los servidores, ¿no? ¿Qué significa el azul, el verde o el rojo? Son enlaces distintos, ¿ah? Yo lo agregué porque a veces cuando coloco un solo link, la descarga es tanto que se colapsa mi servidor, ¿no? Se colapsa el servidor, así es que he subido en realidad dos servidores nomás, el azul y el verde, ¿no? Dos servidores. Si se cae uno, utilizas el otro. Si se cae el otro, esperas hasta mañana porque recién después de un día se libera, digamos, el servidor, ¿ya? Entonces, al día siguiente, tempranito, ¿no? Vas y lo descargas y lo vas a poder hacer sin problemas. Y el rojo es la página principal. Ya, ya estoy acá. Les decía, ¿no? El rojo es la página oficial, ¿no? Yo le he puesto en rojo, pero ustedes pueden entrar y si quieren adquirir la versión oficial, también lo pueden descargar desde ahí. Entonces, lo descargan, esos tres programas, y luego simplemente hay que instalarlos, ¿no? La instalación es súper, súper fácil. Ah, ya, antes de entrar acá, no se olviden de descargar también esos dos plugins de acá. Plugins para SketchUp, el 1 y el 2. El Lib Fredo y el Fredo Scale. Ya, esas dos herramientas son esenciales. Básicamente para poder agrandar nuestros muebles aguachicarlos, ¿ya? Es fundamental. Yo lo utilizo constantemente y me acelera la vida un montón. Entonces, los voy a dejar ahí, los descargo también, dando clic. Ahí se descargó y le damos clic ahí, también se descargó. Luego, más abajo, tenemos el Team Viewer. Si es que ustedes necesitan asesoría, de repente no pueden instalarlo, les sale un mensaje raro, ¿no? Como muchos, no digo que es en raro, ¿no? Sino como muchos problemas que siempre suceden. Entonces, el Team Viewer es una herramienta que me permite a mí, desde mi máquina, poder entrar a tu máquina como si yo estuviese a tu costado, ¿no? Entonces, no te hace sentir solo mientras vas llevando también nuestro curso. Y, finalmente, aquí abajo tenemos la sección de contacto, donde pueden escribirnos algunas sugerencias, si solicitan información, o directamente a nuestro WhatsApp. Bien, entonces, regreso y me voy a mi carpeta de descarga. Fíjense que ahí está el Putin, el sistema matriz, y por aquí abajito debe estar el SketchUp, porque yo lo había descargado ya. Ahí está, ¿ven? El SketchUp 2024. Entonces, la instalación, ahí están los videos, ¿no? Pero recuerden que algunos archivos están cipeados, comprimidos. Este concepto del comprimido tiene hace muchos años ya dentro del mercado, ¿no? Los archivos, por ejemplo, los TXT, pueden pesar, digamos, un mega, ¿no? Y cuando los comprimes, pesan como 30K, o sea, se reduce bastante, casi el 70%. Entonces, muchos de los programas hacen eso, ¿no? Se comprime de tal forma que puedas descargarlo más rápidamente. Y le hemos puesto clave, ¿no? Entonces, cosa que cuando tú lo descomprimes, descomprímelo siempre con el WinRAR, ¿ya? El WinRAR es una herramienta gratuita para descomprimir archivos. Lo pueden, desde Google, lo pueden bajar de forma gratuita. Así es que no van a tener problema con ello. Cuando le dan clic derecho, le dan más propiedades o más opciones. Y aquí van a buscar este que dice extraer en SketchUp 2024. Ahí ustedes van a darle clic y les va a pedir, le voy a dar sí a todo, y les va a pedir una contraseña, ¿ya? ¿Y cuál es la contraseña mágica, el nombre mágico? Melamina 3D. Ya, así que tipean ahí, Melamina 3D. A ver, vamos a escribirlo. Melamina 3D y le dan Enter para que comience a hacer la descarga. El descomprimido, digamos, ¿no? Entonces, tienen que hacer lo mismo con todos los cipiados. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Lo que van a hacer es instalar el SketchUp, luego instalan el Cutting, luego el sistema Matriz, y luego el V-Ray si desea, ¿ya? Porque eso no está dentro del curso que estamos haciendo en este momento, ¿ya? No es necesario. Lo que sí tienen que hacer es, una vez que ustedes abran, tienen que, el sistema Matriz, tienen que loguearse con una cuenta, ¿no? Miren, yo voy a entrar. Voy a ingresar. Y el sistema Matriz, por defecto, me va a cargar la cuenta en la que es mía, la de Melamina 3D, pero también ustedes pueden crear sus propias cuentas, ¿no? Voy a cerrar la sesión. ¿No? Y les va a aparecer algo así. Oye, el sistema Matriz te pide un login. Entonces, muchos me escriben, me dicen, Guido, pero, ¿qué programa, o qué datos voy a colocar ahí? ¿No? Aquí abajito hay un botón que es verde, ¿no? Que dice crear nueva cuenta. Entonces, ustedes le pican ahí y aquí pueden colocar ustedes sus propios datos, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, Guido, Mesa y mi correo, ¿no? Mi correo, arroba, Melamina 3D, punto. Y aquí en contraseña colocas tu propia contraseña. No es a colocar una complicada tampoco, ¿no? Una que te acuerdes. Entonces, yo voy a poner una contraseña ahí. Otra vez. Y le voy a dar a aceptar. Cuando ustedes le den a aceptar, les va a aparecer ahí una bienvenida. Le dan continuar ahí, si es que se cierra. Y ahí les va a aparecer la versión gratuita del sistema Matriz. Ya. O sea, esta versión es la que vamos a utilizar. Es, digamos, la que tiene todas las herramientas necesarias. Bien, entonces voy a cerrar ahí. Y voy a abrir el SketchUp, ¿no? Para seguir configurando. Porque en el SketchUp hay que configurar ciertas cositas. Aquí lo tenemos, miren. Voy a darle en arquitectura milímetros, ¿no? Los proyectos que nosotros hacemos son mobiliarios, ¿no? Y la escala sobre la cual vamos a trabajar siempre va a ser de milímetros. Entonces, picamos aquí sobre esta plantilla y esperamos que cargue. Vamos a tomar un poco de agua. Bien, aquí tenemos ya el SketchUp. Fíjense que ya está cargado el plugin del sistema Matriz. Y aquí abajo tenemos a la personita y tenemos el entorno, ¿no? Si tú eres nuevo en SketchUp, no debes asustarte. Ya, esto de acá no es nada del otro modo. Es, digamos, un espacio tridimensional, ¿no? Donde tenemos ahí las coordenadas para el ancho, para la altura y para la profundidad. ¿Para la altura qué color sería? El azul. Para el color rojo es el ancho y la profundidad está marcada por el eje verde. Entonces, si yo me muevo, fíjense cómo se va modificando el espacio, ¿no? Es como un videojuego, algo así, ¿no? Como tipo los videojuegos 3D que están de moda. Bien, y ya. Ahora, este SketchUp hay que configurarle ciertas cosas, ¿no? El Free to Scale, por ejemplo. Entonces, ustedes van a ir aquí a Administrador de extensiones. Y desde acá van a ustedes a instalar extensiones, ¿no? Entonces, vamos a ir por acá. Y se van a la sección de descarga. Y van a instalar primero el Free to. El Free to. Y el Free to Scale que está acá, ¿no? Primero el de acá y después el de acá. A ver, por ejemplo, le pico ahí. Ya está. Y luego vamos a picarle en el 2. ¿Cómo sabes si ya está instalado? Porque cuando le haz clic derecho va a aparecer aquí el Free to Scale. Ya que es esta herramienta de acá. ¿No? Acá está el Free to Scale. Listo. Ahora vamos a configurar el diseño 3X. ¿Ya? El diseño 3X es un concepto que nosotros como Melanina 3D lo hemos agregado. Y que te permite agilizar tu proceso de diseño. ¿No? O sea, si tú diseñabas en SketchUp y te demorabas una hora, con el diseño 3X lo vas a reducir en la mitad del tiempo o menos. ¿No? Así nada más, así en esta configuración. Bueno, ¿de qué forma? Miren, nosotros vamos a ir acá a Ventana. Vamos a ir a Preferencias. Y aquí en Preferencias vamos a configurar algunos accesos directos, algunos accesos rápidos. Como por ejemplo, vamos a escribir Componente. Y aquí abajo tenemos algunas extensiones del sistema Matriz. Dicen Matriz Componente, Matriz Componente, Matriz Componente. El primero de ellos que está acá rinita dice Agrupar, Seleccionar. ¿No? A este le vamos a configurar un acceso directo. Control, Barra Espaciadora. De tal forma que cuando tengas varios elementos, vas a poder agruparlos presionando Control y la barra espaciadora de tu teclado. ¿No? De este teclado. ¿Ya? Entonces presionas Control, Barra Espaciadora y vas a poder agruparlo. Otro acceso directo va a ser el rectángulo. ¿No? Nosotros cuando presionamos R, internamente el SketchUp va a crear un componente y te va a activar la herramienta de Rectángulo. Este acá es el, digamos, la herramienta más utilizada. Es Componente Rápido Seleccionar. ¿No? Y funciona con la barra espaciadora. ¿No? Tú presionas la barra espaciadora y se activa la herramienta Seleccionar, que está acá arribita, esta de acá, esa herramienta. Y al mismo tiempo te crea como componente. ¿No? Es fascinante. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. ¿No? Les va a encantar. Y luego vamos a también a configurar la herramienta Ocultar. La herramienta Ocultar no es del sistema matriz, es del propio del SketchUp, pero está un poco oculto. O sea, está escondido. No sé cómo decirlo. Pero la cuestión es que no es una herramienta muy práctica porque tienes que dar ahí clics, varios clics para poder ocultar un objeto. Entonces, lo único que vamos a hacer es asignarlo a la tecla X. ¿Ya? A la tecla X. Tú presionas X y cualquier cosa se va a ocultar. Ahí está nuestro amigo Reneman. Saludos ahí a los que están conectados vía TikTok. Muy bien. Los que están por el Google Meet, no se olviden que pueden hacer sus consultas en cualquier momento. Pueden levantar la manito. Y pueden hacer las consultas si es que algo no queda claro. Bien. Entonces, este del diseño 3X son algunas herramientas que hemos configurado para poder acelerar. Entonces, nos falta una más. ¿Ya? Y tiene que ver con el frido. Es que voy a escribir box. Miren, aquí en filtro escribo box. Y aquí está el frido. Y vamos a buscar este que dice box stretching. ¿Ya? Box stretching. En inglés, ¿no? Que significa estirar. Le estamos asignando la tecla S. ¿Ya? Y aquí estamos sobreescribiendo algo. Cuando tú presionabas anteriormente la tecla S, te activaba el escalar del SketchUp. ¿Ya? Pero esa herramienta no sirve para hacer proyectos. Al menos de melamina. No sirve. ¿Ya? ¿Sí? Así es que si en algún momento de tu vida has querido estirar con esa herramienta y hacerlo más grande, lo único que has hecho es malograr tu proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los espesores también se distorsionan. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que utilizar esta herramienta de acá, que es el frido scale. El frido scale sí hace un mejor trabajo, ¿no? O sea, te lo estira, pero los, digamos, las propiedades de cada componente las mantiene. Así es que no vas a tener problemas con ello. Ahí está nuestro amigo Daniel, nuestro amigo Jorge, ¿no? Saludos a todos los que están viéndonos a través de TikTok, ¿no? Excelente. No sé si tendrán alguna duda. Los que estén ahí en TikTok pueden hacer sus consultas. Y también a través de Google Meet, quienes están ahí viéndonos. A ver, ¿quiénes están? Aquí están. Son nueve de las personas que nos están viendo. Ahí está nuestra amiga Bianca. Una consulta. En la parte del sistema matriz no me deja colocar como administrador. Ya. Para ponerlo como administrador, voy a cerrar acá la pantalla. Tú debes estar dentro del escritorio, ¿no? Debes tener el ícono del sistema matriz. Y aquí tú debes darle clic derecho. Y no aparece aquí abrir como administrador, sino está en la opción de propiedades. Tú le das clic aquí en propiedades. Te vas aquí a las pestañas, la que dice compatibilidad. Y aquí tienes que marcar este que dice ejecutar este programa como administrador. No sé si llegaste hasta ahí, Bianca. Sí, sí estoy ahí. Ajá. Entonces le marcas este check y le das aceptar. Y ahí recién lo abres y ya estás abriéndolo como administrador. ¿No? Probablemente te salga un mensaje. Le das que sí, nada más, y continúas. Ya, ok, gracias. Bien. En TikTok nos están haciendo algunas consultas buenas. Ya tienes nuevos componentes dinámicos. Nosotros no trabajamos con componentes dinámicos, ¿ya? Sé que por internet está circulando, digamos, un personaje, digamos, que utiliza nuestro nombre Melanina 3D para promocionar unas librerías de componentes dinámicos, ¿ya? Nosotros no trabajamos realmente con los componentes dinámicos porque son un poco enlatados. O sea, es como un enlatado, ¿no? Que tú no puedes modificarlo si no es por los parámetros. Entonces, eso ahí complica muchísimo. En años anteriores existen, por ejemplo, programas como el Promop, que es una herramienta también similar, es idéntico. Es Kitchen Draw, ¿no? Otra herramienta que te permite hacer proyectos de cocina, ¿no? Que jalas y de frente, ¿no? Pero, o sea, aparentemente parece sencillo, ¿ya? Pero cuando tú quieres hacer algo personalizado, ahí quedó, ¿no? No sirve, no sirve. Inclusive, Lepton tenía su versión de cabinet, creo que se llamaba, que también te permitía hacer algo similar, ¿no? Entonces, hay muchas propuestas que han intentado llenar ese, digamos, ese mercado de componentes ya pre-hechos, pero han fracasado. Y por qué han fracasado, porque, o sea, por ejemplo, si yo quiero agregarle una pieza, yo no me voy a perder, digamos, 5 o 10 minutos revisando cuál es la herramienta que quiero, que modifica esa pieza, ¿no? O sea, te lees todos los atributos y eso es perder el tiempo. O sea, vas de Waterloo a Guatepeor, ¿ya? Así de simple, ¿no? Entonces, no nos conviene a nosotros, tampoco no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. Nosotros lo que queremos es, al momento de diseñar, es ser creativos, poder tener la libertad de poder diseñar de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿no? Y que no una herramienta como los componentes dinámicos nos coloque en un esquema y nosotros no podamos ser libres, ¿bien? Entonces, eso ahí, ténganlo en cuenta, nosotros no trabajamos con componentes dinámicos, si por ahí han encontrado algún flyer, fíjense el ícono, nuestro ícono es amarillo, el de ellos no sé qué color será, pero están utilizando nuestros nombres, ¿ya? Así que tengan cuidado y no vayan a ser estafados, ¿bien? Hola, buenas noches, me han dado problemas el Free Scale, funciona bien, pero no con las puertas. Ah, ya, es porque todavía no lo sabes utilizar, ¿ya? El Free Scale tiene varias opciones y, bueno, hay una opción que es avanzada que te permite escalar puertas, al menos dos puertas, ¿ya? Dos puertas y mantenerlas así del mismo tamaño. Daniel dice, las configuraciones del SketchUp y los programas ya se guardan, ¿cierto? Sí. Una vez que tú haces, la primera vez nada más que configuras esto, ya hacia adelante se quedan guardadas, así que no tienes que estar constantemente haciéndolos, ¿ya? A menos que por ahí vayas a actualizar a una nueva versión, ¿no? Ahí sí, tal vez vayas a tener que hacerlo otra vez. Un programa de rendizado para SketchUp 2018. Bueno, nosotros trabajamos con el V-Ray, ¿ya? Yo te recomiendo que el SketchUp lo actualices en nuestra página web de Melanía 3D, ahí está libre para que puedas actualizar tu SketchUp a la versión 2024. Las puertas están todo bien, dice, funciona todo ok con el sistema matriz. Excelente, nuestro amigo Jota. Bien, entonces continuemos. Si ya tenemos el SketchUp, el sistema matriz, el Cutting, ¿no? Bueno, hay que enlazarlos, ¿ya? Hay que enlazarlos para que estos tres programas trabajen o conversen, ¿no? O sea, que yo digo, oye, yo soy SketchUp, tengo esta información, te lo paso. Y el sistema matriz lo abre, lo lee bien, y dice, ay, ya, quiero optimizar. Entonces, la información se lo pasa al Cutting, y el Cutting también tiene que saber leerlo. Entonces, estos tres programas conversan, ¿ya? Y de qué forma conversa, los vamos a hacer conversar a la fuerza. Voy a hacerles un ejemplo, ¿ya? Cómo hacer que conversen esos tres programas. Lo primero que hay que hacer es abrir el SketchUp, ¿no? Y vamos a guardar un archivo. Yo le digo guardar cómo. En el escritorio voy a crear una carpeta que diga demo. Y ahí vamos a colocar nuestro archivo de SketchUp, que también le voy a llamar demo. ¿Bien? Entonces, cuando yo le doy clic aquí, en esta herramienta que dice exportar plus, fíjense. Esta de acá, sistema matriz básico, al final hay uno que dice rayitas, y es exportar plus. No se nota muy bien ahí en la pantalla del TikTok. Ahí, ahí está, ¿no? Esta de acá, el de exportar plus. Anteriormente, ese botoncito se llamaba solo exportar. Antes, antiguamente, ¿no? Cuando recién comenzaba. ¿Por qué? Porque exportaba la información básica, el ancho y el largo. De todas las piezas. Y lo hacía bien. O sea, estaba muy bien hasta que un día nos dimos cuenta de un problema que surgía cuando las puertas estaban abiertas. Si la puerta estaba, digamos, alineada a algún eje, no había problema. Ya, te sacaba la medida exacta. Pero, ¿qué pasaba si tú abrías la puerta 45 grados? Estaba como en diagonal, ¿no? En ese momento, se caía. ¿Por qué? Porque esa lógica que tenía, la tiene, por ejemplo, el cutting. Si tú tienes el cutting y lo utilizas para sacar información del despiece, moriste, ¿no? Moriste porque también tienes el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, no? Nosotros, nuestro equipo de desarrollo, hemos analizado todo el componente, cómo... ... Bien, entonces, es fantástico cómo el sistema matriz ha evolucionado a lo largo del tiempo para poder hacer ese tipo de tareas. Entonces, miren, voy a crear acá una piecita. Así chiquita nada más, tiene cierta longitud. Y lo voy a exportar aquí al exportar plus. Le voy a dar clic acá. Ahora, si todavía no sabes diseñar, no importa. Vamos a exportar acá a nuestra amiga Teddy, ¿no? No sé por qué le han puesto Teddy. Teddy en inglés es osito, ¿no? Osita, le habrán dicho, osita. Es nuestra osita. Entonces, seleccionamos y le damos clic aquí en exportar plus. Ahí nos va a cargar una pantalla. En algunas situaciones se carga ahí un listado para cargar. Y en este caso, como está bien configurado, va a cargar el sistema matriz. Pero, ¿qué sucede? A algunos no les aparece esto. Entonces, hay que forzar este enlace. ¿Cómo se hace eso? Tienes que ir a la carpeta, a la carpeta donde has creado el archivo. En escritorio, carpeta demo. Y aquí vas a tener un archivo que se llama .mtz, ¿no? Que es del sistema matriz. Entonces, tú le vas a dar clic derecho y le vas a dar abrir con. Y aquí vas a elegir otra aplicación. Entonces, aquí tienes que seleccionar el sistema matriz, como está acá. Y le vas a dar en siempre. Entonces, de esa forma, cada vez que tú le das clic aquí en exportar plus, el sistema lo que va a hacer es enviarlo al sistema matriz. Ya, directamente. No tienes que abrirlo, no tienes que buscar un programa, no. De frente lo abre en el sistema matriz. Lo mismo sucede con el cutting. Ya, el cutting también a veces cuando tú le das clic aquí en optimizar, al menos las primeras veces, ¿ya? La primera vez. Porque luego que está configurado ya no funciona. Digo, ya no falla. Ya no falla. Entonces, tú le das aquí también el cutting. Y te debería cargar el programa de optimización, como lo está haciendo ahorita. Pero si no te carga, no te asustes. Ya, no te asustes. Tranquilo, respira hondo. Y lo que tienes que hacer es irte también a la carpeta nuevamente. Aquí. Y te va a generar un archivo .xml, ¿ya? .xml. Ese archivo le tienes que dar acá, clic derecho. Y le tienes que dar a abrir con y elegir otra aplicación. Y acá tienes que buscar el cutting. Pero aquí surge otro problema. A veces el cutting no aparece en ese listado. Si no aparece en ese listado, tú lo que tienes que hacer es bajar. Y tienes que marcar este que dice elegir una aplicación en el PC. En el PC, no sé por qué la han puesto, ¿no? En la PC sería, ¿no? La traducción correcta. En la PC. Entonces, le damos clic aquí en la PC. Y te vas a ir a la unidad C, archivos de programas 86. Y aquí vas a bajar hasta donde dice Optimal Programs. Ya, este de acá. Le das doble clic. Y aquí vas a ir a Cutting. Y vas a seleccionar el Cutting. Ahí está. Le das abrir. Ahí se va a seleccionar. Y le das siempre. Y con eso ya está instalado y están conversando los tres programas. SketchUp, Sistema Matriz y Cutting. Listo. Con eso ya acabaste la primera fase del curso del nivel 0, que es la instalación. Ulises nos pregunta, hola Guido, ¿no me funciona la tecla suprimir en SketchUp? ¿Cómo es o para que funcione uso laptop? Bueno, si no te funciona, ya, o sea, tú seleccionas acá y presionas la tecla suprimir y no lo borra, entonces anda, revisa tu teclado. Ya, porque tu tecla debe estar fallando. Ya, no hay que configurar nada, no hay que asociar nada. Simplemente de frente la tecla de suprimir. O tal vez no estás presionando la tecla correcta, ¿no? La tecla correcta. Ya, bien. Ahí está nuestro amigo Luis Fer. Gracias a todos los que nos están viendo. Ahí está nuestra amiga Inverso, que no sé por qué está por allá. Ya tengo hambre. Bien. En SketchUp 2023 sí me funciona normal. Es raro, es raro, Ulises. Tienes que revisarlo, ya. Es raro. Yo no he tenido ningún problema hasta este momento. Bien, entonces, no sé si tendrán alguna consulta las personas que están en Google Meet y quieran preguntarla. ¿Saben lo que yo espero del grupo? Es que ahí en el grupo que hemos creado, donde estamos llevando este curso de nivel cero, es que todos podamos apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, yo, imagínense mi amigo Koki, está instalando el SketchUp y le sale un error que no, que le parece extraño. Entonces, mandas la captura por el grupo y los que estén ahí pueden ir apoyando, pueden ir aportando, ¿no? Bueno, al finalizar de este curso, a la persona que aporta más le vamos a dar un premio. El premio es sorpresa, ¿ya? Pero tiene que ver con algo referente al curso, de repente algún material, algún porcentaje de descuento para el siguiente nivel. No sé. Bueno, ya, pero le vamos a dar una sorpresa a la persona que apoya constantemente dentro de nuestro grupo. Bien, Daniel dice, no me quedó claro conversar los tres programas. Sí, ahora, si por ahí tienes algún problema, ¿no? Igual, escríbenos al WhatsApp. Ahí está en nuestro WhatsApp. Y nosotros te pasamos un video donde está ya cómo enlazar los tres programas, ¿no? Si por ahí tienes alguna duda o de repente por ahí por el grupo también haces las consultas, ¿no? Para poder hacer. José Alca dice, sería bueno tener un software completo de carpintería desde diseño hasta cotización. Se ve que eres nuevo. Se ve que eres nuevo. Para comentarles a las personas que recién están entrando y recién escuchan de nuestra marca Melamina 3D, actualmente el sistema matriz, recién el año pasado, en el 2023, hemos tenido la fortuna de poder sacar nuestro último módulo llamado presupuesto automático, ¿no? Presupuesto automático es un trabajo, digamos, uno de los últimos trabajos que hemos hecho, que te permite sacar el costo de un proyecto de Melamina de forma muy detallada, ¿no? Con todos los elementos necesarios para que tú puedas saber cuánto estás ganando, cuánto estás pagando por mano de obra, cuánto estás trabajando en temas de fletes, accesorios, materia prima y todo ello. Entonces, a las personas que sean nuevas, vayan paso a paso, porque este proyecto de Melamina 3D les va a ayudar drásticamente porque se van a enfocar en temas de diseño y todo el resto va a salir en automático, ¿ya? En automático. Eso es la propuesta de Melamina 3D. Bueno, dice, Juan Preciado, dice, profe, a mí no me sale la extensión, administrador de extensiones. Si no te sale, Juan, búscalo en ventana. A veces, en este caso, aparecen extensiones aquí, pero en otras situaciones está acá, en ventana, y si es que no está acá, dentro de preferencias, ¿no? A veces lo encuentras por acá también, administrador de extensiones. Búscalo en esas tres partes, ¿ya? Bueno, aquí en el... Un ratito a la cámara se me puede. Les decía, ¿no? Nuestro amigo Preciado está haciendo la consulta, y en el 2017 está metido ahí en esa opción, ¿no? En Preferencias de SketchUp, ahí dice abajito, dice Administrador de extensiones. En las demás opciones posteriores no está ahí, sino que aparece por acá, en ventana. Por aquí aparece uno que dice Administrador de SketchUp. Y ya en las últimas versiones, 2023, 2024, aparece acá donde dice extensiones, ¿no? Acá lo van a encontrar, ¿ya? Para que lo tengan ahí con cuidado. Muy bien. Entonces, voy a hablarles un poco sobre lo que vamos a hacer durante las siguientes clases. ¿Ya? El curso en Melamina 3D, la versión gratuita, tiene varios objetivos, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos es que nosotros te ayudemos con la instalación. O sea, que tengas los programas instalados sí o sí, ¿ya? Te viene que correr en tu máquina. Para ahí, para nuestro amigo que estaba ahí comentándonos que no podía instalar la versión 2024, de repente podría instalar la versión 2017. Yo lo tengo por ahí, lo tengo guardado. Entonces, tendrían que correr. Yo creo que esa versión sí te va a funcionar sí o sí, ¿ya? La 2017. También la configuración del diseño 3X, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Esa es la configuración del diseño 3X. Si es que no les ha quedado claro, en YouTube también está, busquen Melamina 3D, diseño 3X, ¿ya? Y lo van a encontrar. Nos falta la configuración de la coma, ¿no? Porque yo cuando creo aquí un componente con la herramienta rectángulo, miren, aquí abajito me va a aparecer la coma, ¿no? ¿Ven? 3.016 coma. Por defecto aparece el punto y coma, pero ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo mi teclado, la coma es sacada, o sea, es directo. Yo presiono y ahí se aplica la coma. Pero el punto y coma no, el punto y coma son dos teclas, el shift y el punto. O sea, tengo que presionar dos teclas. Entonces, a veces es un poco incómodo, ¿no? Por ello nosotros hemos cambiado y trabajamos con la coma. ¿Ya? Ese cambio de coma lo voy a explicar ahora. Y con eso vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, ¿ya? En las siguientes clases vamos a ver lo que es el uso de las herramientas básicas del SketchUp, ¿no? Las herramientas principales, ¿no? Todos los que están en el solcito, en la zona vertical, ¿ya? Ahí, en la zona vertical. Eso lo vamos a ver. Y luego vamos a comenzar ya a diseñar muebles, ¿no? Comenzaremos por un velador, luego por un clóset y vamos a ir ahí viendo diferentes tipos de proyectos, ¿ya? Día tras día. Pero aplicando los conocimientos que vamos a utilizar. Entonces, la siguiente clase es importantísima para todas las personas que quieran aprender diseño de muebles de melamina utilizando nuestra herramienta del sistema matriz. Así es que si tú eres un apasionado y quieres hacer tus proyectos, no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como Melamina3D. En Instagram vamos a comenzar a hacer sorteos, ¿ya? Constantemente hacemos sorteos de premios de la marca Pelícano, ¿no? Como revistas, catálogos. Entonces, síguenos en Instagram, búscanos como Melamina3D. Ya sabes, el color amarillito es nuestro logo. Cualquier otro que esté tomando nuestro nombre, no te dejes estafar. Muy bien. Entonces, no sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, antes de pasar al tema de la configuración de la coma. Oscaricho dice, buenas noches, ingeniero. Por favor, me deduce saber despiezar y presupuestar con los programas. Gracias. Escríbenos al WhatsApp, ¿ya? Escríbenos al WhatsApp para brindarte más información. Nuestro curso es muy fácil de utilizar, ¿no? A veces, o sea, es fácil, pero por ser fácil no quiere decir que lo omitas, ¿no? Les voy a comentar esto. Por ejemplo, vienen maestros que nunca han utilizado programas de diseño, ¿no? Y me dicen, Guido, quiero llevar y quiero aprender a hacer muebles. Perfecto. Yo le, vamos a nivel uno y ahí te enseñamos paso a paso cómo hacerlo, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí ya. No sé cómo funciona. Ya. Entonces, comienzan, claro, que el trabajo para ellos es un poquito lento, hasta que van agarrando práctica y al final comienzan a hacer sus diseños al revés y al derecho. Ahora, viene un arquitecto y un diseñador y me dice, Guido, yo tengo años en esto del diseño, ya conoces que, cha, quiero pasarme al nivel 3. Yo le digo, ojo, o sea, no por ser fácil mi curso, quiere decir que te puedas trasladar hasta el nivel 3. ¿Por qué? Porque el nivel 1 es el más importante de todos nuestros cursos, ¿no? El nivel 1 es donde te enseñamos a despiezar automáticamente. O sea, si tú me dices, Guido, yo ya sé despiezar, es otra cosa, ¿no? Pero, obviamente, cuando tú estudias arquitectura y diseño de interiores, solo llegan hasta la etapa de modelado y renderizado. Pero la etapa del despiece, como es un trabajo que normalmente lo hace un carpintero, normalmente no lo toca, no lo conoce. Entonces, es muy importante el nivel número 1. Si bien tú, por tener un conocimiento un poquito más del SketchUp, puedes pasarlo más rápido, pero es un conocimiento importante que lo sepas, ya desde el inicio. Muy bien. ¿Cómo se instala el Vray? Recuerden que he subido ahí un video en nuestro canal de Melanina 3D. Vayan ahí a mi perfil y ahí está el video de cómo instalar. Bien. Entonces, ¿cómo configuramos la coma? Es muy sencillo. Vamos a irnos aquí al buscador de Windows y vamos a escribir panel de control. Así como está, panel de control. Le vamos a dar Enter. Y en este panel de control les va a aparecer estos íconos y vamos a irnos aquí donde dice reloj y región. Vamos a darle clic en cambiar formatos de fecha, hora o número. Le damos clic. Le va a salir otra vez esta ventana. Y aquí vamos a irnos donde dice configuración adicional. Aquí en configuración adicional vamos a configurar tres cosas, ¿ya? La primera es el símbolo decimal. Tiene que ser punto, ¿ya? Entonces ahí ponemos punto. La segunda es el símbolo de separación de miles, ¿ya? Ahí vamos a utilizar el espacio, ¿no? El espacio, la barra espaciadora. No se ve nada, pero es un espacio que está ahí en blanco. Y por último, aquí, y este es el más importante, es el separador de listas. Por defecto está el punto y coma. Vamos a ponerle la coma. ¿Ya? Y con eso ya está. Le das aplicar, aceptar. Aplicar, aceptar. Y vamos a cerrar el SketchUp. Lo cierras. Si deseas lo guardas, no, no. Y lo vuelves a abrir, ¿ya? Y lo vuelves a abrir. Y ahí, cuando ya esté cargado el SketchUp, te vas a dar cuenta de que vas a poder utilizar la copa. No, ahí está cargando. Y ya está cargando. Ya, ahí está. Y cuando yo creo un rectángulo, por ejemplo, miren ahí en la parte inferior, la separación es con coma. ¿Ya? Eso de ahí es importantísimo para que sus proyectos sean mucho más rápidos. A ver, creo que por ahí están levantando la mano. Bueno, ahí se están conectando, pero ya estamos por acabar la clase. Bien, chicos. Saludos a las personas que están ahí conectadas. Joel, José, Foyer, Joaquín, Coqui, ¿no? De la Cruz. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, la próxima transmisión va a ser el día miércoles. ¿Ya? El día miércoles a las 7 de la noche. ¿Ya? Miércoles a las 7 de la noche. Vamos ya a ver temas del mismo SketchUp, ¿no? Las herramientas que están aquí a la izquierda. La herramienta a seleccionar, la herramienta rectángulo, el lápiz. Vamos a conocer la mayor cantidad de herramientas del SketchUp. Mover, empujar, cómo funciona el escalar, el rotar, ¿no? Texto, herramienta a cotación y todo lo que esté ahí y vamos a ir practicando. Ahora, la idea también es que ustedes practiquen al mismo tiempo, ¿no? O sea, pueden verlos también por el celular y al mismo tiempo sus computadoras van haciendo el ejercicio. Pero para ello tienen que instalar estos programas en sus máquinas, ¿ya? Entonces, yo igual voy a subir este video. A ver, no sé si lo voy a subir. Sí. Voy a cargar este video a YouTube. Ojalá que no me lo bajen nomás. Voy a cargarlo y les voy a pasar el enlace, ¿ya? El enlace para que ustedes lo puedan revisar y puedan hacer la instalación. En cualquier duda, me la hacen saber, ¿bien? Alexander, sí, las clases son gratuitas. Las que están viendo ahora es en nivel cero. Esta es gratuita, pero tenemos en nivel uno, dos y tres. Esas sí son de pago, ¿ya? Pero si quieres mayor información, puedes verlo en nuestra página web de Melanina 3D. O también en el WhatsApp, ¿no? Este es nuestro WhatsApp. Escríbenos ahí y vas a poder, este, te vamos a brindar la información necesaria. Muy bien, chicos. No sé si tendrán alguna duda. Ya con esto vamos a dar por finalizado la transmisión del día de hoy. Recuerden que esto es Melanina 3D más fácil imposible, ¿ya, chicos? Así es que estamos el día miércoles haciendo transmisión. Ah, ya, me estaba olvidando, ¿no? Nosotros, como Melanina 3D, somos embajadores de la marca Pelícano, ¿no? De esta marca de acá. Ya se está saliendo. No, la marca Pelícano. Ya, nos llegan catálogos, nos llegan revistas, diferentes cosas. El día martes estamos, hemos sido invitados por la empresa Carpicentro de acá de Comas y vamos a estar presentes ahí dando una charla sobre modelado 3D en vivo. Ya las personas que quieran participar no se olviden de registrarse con la tienda de Carpicentro, de Independencia. Así es que el día martes a las 7, no, a las 6 de la noche ya nos estamos viendo, ¿ya? El dúo Carpintero dice, la duda mía es cómo uso la herramienta Frido, ¿en qué parte puedo ver esa opción? Bueno, voy a sacar un video, ¿ya? De cómo utilizar la herramienta de Frido Scale de forma avanzada. Ya está bien para que todos lo puedan tener. Entonces, agradezco a todas las personas que se han conectado el día de hoy y, bueno, la siguiente clase va a ser más divertida, ¿no? Porque vamos a comenzar a hacer algunos diseños, ¿bien? Entonces, un fuerte abrazo a todos, chicos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Cuídense. Y a los que están en el Google Meet, chicos, voy a subir este video para que lo tengan ahí como referencia. Y cualquier duda me van escribiendo por el WhatsApp. Así es que saludos y buenas noches, chicos. Gracias. 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 Gracias.